hola bombón que tal, como estas? te doy la bienvenida al canal un día más que ilusión verte por aquí por aquí, por aquí, por aquí, por aquí por aquí, por aquí, por aquí la verdad que me hace muy feliz verte siempre por aquí voy a hacer un vídeo peinándome un poquito con el cepillo porque es un sonido tan, 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 relajante y me voy a poner un poquito de crema de crema, de crema, de crema, de crema en las manos Tú solo tienes que tumbarte o sentarte en un sitio cómodo y relajarte Porque ahora es tu momento, tu momento, tu momento Te disfrute Solo decirte que si no estás suscrito, te animo a que lo hagas Porque ya casi, casi, casi somos 7000 7000, 7000, 7000, 7000 Así que no olvides hacerlo No olvides darle me gusta a mi contenido Para que Youtube lo recomiende A otros usuarios Y poder llegar a más gente que como tú Como tú Se quiere relajar Vamos allá Tengo aquí Este producto de Sparskopf Para el pelo Tengo aquí Un cepillito Para peinarme el cabello Que no sé si se aprecia pero me lo he lavado ahora Y todavía puede que esté un poquito húmedo Y tengo por aquí también Cremita, 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 cremita Para ponerme en las manos Ya tengo en las manos Y ahora voy a extender Por las palmas de mis manos Llegamos lentamente Para hidratar Para hidratar Y para que te relajes El sonido de la crema Es uno de los que más Relajantes Me parece Siempre me crujen Y bueno Yo suelo cuidarme mucho el pelo Porque he sufrido mucho de la caída Así que voy a aplicar Este producto Que es de Sparskopf Se llama Glees Glees, Glees, Glees Hair Repair Spray acondicionador Express Long and Sublime Geratina Más micro repair oils Deseo que de ahí aporta Movimiento Sin aclarar Cabello largo Con puntas abiertas Yo me voy a echar un poquito En las puntas Porque es que además Huele súper bien Y voy a peinar Se me suele enredar Mucho el pelo Siento sin cedro Hoy es mi día libre Y hay que ver Qué rápido pasa el tiempo Cuando no tienes que hacer nada Cuando estás sin preocupaciones Ojo Cómo me gustaría Ser millonaria Como anécdota Te diré Que mi perrita Hanna Odia el sonido este Como Porque se piensa Que le voy a echar colonia O perfume Y lo odia Y yo siempre que quiero jugar Con ella Empiezo Y se pone a juguetona También Bueno Os voy a contar cositas En este vídeo Para que Os podáis relajar Con susurros Con susurros Y bueno No sé si os acordáis Que hace unos meses Que estaba mirando Para comprarme Una casita Pues finalmente No ha salido la cosa No ha salido Porque Los bancos No dan Nada De dinero Aparte Nosotros Queríamos El 100% Y el piso Al ser De ese mismo banco Si Hay posibilidad De que te den El 100% Pero como está La cosa Tan mal En España Ya está subiendo Tanto el Euribor Nos va a salir Una cuota Altísima Más aparte Nos obligan A cogernos Un seguro De casa Un seguro De vida Una alarma Un móvil O sea Un montón De cosas Que La verdad Nos subiría Mucho la cuota Y no No lo vamos A aceptar Nos gustaba Mucho la casa Pero Es algo Que se va De precio Y Quizás Ahora no sea El momento Quizás Ahora no sea El momento De comprar Casa Al principio Me dolió Mucho Y estuve Unos días Muy triste Porque Tenía ilusión De que La cosa Pudiera salir Adelante Es algo Que me hace Mucha ilusión Tener una casa Propia Pero No ha salido Con lo cual Ahora lo veo De forma Distinta Y pienso Que si no ha salido Es porque Nos espera Algo mejor Quien sabe Y bueno Claro Necesito Cosas buenas En mi vida Porque si no No sé Que sería De mi Como os he dicho Antes Me gustaría Ser Millonaria Y Millonaria Millonaria Es El Nombre De Mi próxima Canción Se va a llamar Millonaria 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 Y lo más Seguro Es que podáis Escucharla En spotify Y en youtube Este octubre A finales No A mediados Más o menos El día Dos De octubre Tengo la grabación Del videoclip Estoy muy contenta Muy 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 contenta Y es algo Que como veis La gente Necesita Si no le gusta Lo que está Trabajando O no está A gusto Necesita Tener hobbies Para mantener Para mantenerse Ocupado Y hacer cosas Que le guste Porque si no La vida No tendría Ningún sentido Es cierto Es cierto Que yo me quiero Dedicar a la música Pero sé que Es algo Que va a costar Mucho Y que no es fácil Y que hay mucha gente Que dice Bájate de las nubes Eso no puede ser Pero Yo tengo fe En mí Y mientras yo Crea en mí A mí nadie Me va a parar Yo voy a seguir Adelante Y lo voy a seguir Haciendo Para la gente Que me quiera Escuchar Y si nadie Me quiere escuchar Me escucharé yo Pero nunca Dejáis que nadie Os diga Que no podéis Hacer esto O lo otro Que no vais A gustar O que No sé Que nunca vas A tener un canal En Youtube Que no te va a ver Nadie Oye A mí en este canal ASMR Me estás viendo tú Eso ya Para mí Es suficiente Voy a llegar A los 7000 Suscriptores En breve Cosa que Tampoco está mal Oye Haz lo que te apetezca Y no dejes Que el miedo Se apodere de ti Por ejemplo En mi En mi canal De Youtube De música Porque podéis Ir y escucharme Música Bueno Una de las canciones Que subí Hace dos añitos La verdad Que he tenido Un parón Muy grande Con el tema De la música Debido a la depresión Pero últimamente He subido Dos temitas Sin videoclip Y están teniendo Mucho apoyo Casi 20.000 Reproducciones Tiene O sea que No está nada mal Pero El tema Que subí Que se llama Camino de vuelta Tiene 80.000 Reproducciones Ojalá Poder llegar A 100.000 Ojalá Puede que lo consiga Y muy prontito Podréis escuchar Millonaria Que os va a encantar Porque estoy trabajando Con una discográfica Nueva Y están teniendo Mucha fe En mí Me estoy sintiendo Muy apoyada Y trabajan Con artistas Muy reconocidos O sea que quizás Mi suerte Empiece a cambiar Y me empiece A escuchar Más gente Ojalá Que sí Ojalá Que sí También me he apuntado A un grado Superior De estética Y bienestar Integral Sale en este jueves Las listas Definitivas A ver si me han cogido O no Porque chicos Siempre hay que Estar haciendo algo Si no te gusta Donde estás Tienes que trabajar Tienes que Esforzarte Para que cambie Tu situación Y yo voy a hacer Lo que sea Para dedicarme A algo Que me guste Quiero pasarme Toda la vida En un supermercado Trabajando No me gustaría Chicos No es algo Que a mí me gustaría Y sé que es un trabajo Que no está mal Está bien Pero No me gustaría Entonces Voy a seguir Trabajando Día a día En algo Que no me gusta Para poder Ahorrar Y tener algo De dinero Para invertirlo En lo que me gusta Para mí Lo ideal Sería Trabajar En la música Ganar dinero Ganar dinero Con la música Pero También grabar Vídeos De ASMR Eso me encantaría Ojalá 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 No es Ojalá Lo voy a conseguir Bueno chicos Y hasta aquí el vídeo De hoy Me despido De vosotros Después de esta charlita Un poco Random Nada Que muchas gracias Por estar ahí Al otro lado Y ya sabéis Si queréis pasaros Por el canal De música Sois Bienvenidos Mil gracias Por estar ahí Al otro lado Y por tu apoyo Un abrazo enorme Y nos vemos Muy prontito Chao Un abrazo enorme Un abrazo enorme